Yo amo esta tierra, Arauca es mi pasión Soy, soy araucano, yo soy joropa, agricultura, soy por peor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor Mejor El defensor del pueblo estuvo en Arauca y emitió las alertas tempranas Por el incremento de los homicidios en el departamento de Arauca También alertó sobre el reclutamiento de menores de edad de nacionalidad venezolana El defensor del pueblo estuvo en Arauca emitiendo la alerta temprana Sobre el alto índice de homicidios que se han presentado en esta región del país 126 muertos van en lo que va corrido del año Tenemos preocupaciones, como ustedes mismos lo saben El accionar violento de los grupos armados, el ELN Las acciones disidentes de las FARC Hay un riesgo de configuración o reconfiguración de las autodefensas El factor fronterizo también es algo que nos preocupa Como ustedes saben, el ELN subsiste en su accionar de trabajar en Colombia Y seguir ampliando su frontera directiva en Venezuela Pero también está en un crecimiento hacia el norte del Casanare E inclusive lichada El jefe del Ministerio Público también se refirió al reclutamiento de menores de edad Y sobre todo de nacionalidad venezolana Tenemos preocupación, es el reclutamiento de los niños, niñas colombianos Pero ahora con mayor preocupación Los niños y niñas y adolescentes venezolanos Cuando digo niños y niñas es porque Tenemos información de niños Menores De 14, 13 años Y también Ambos grupos Lo que tiene que ver El ELN y las disidentes de las FARC También aseguró que las guerrillas de la FARC y el ELN Se han repartido algunos territorios en esta región del país Estos dos grupos Las FARC y el ELN Están dedicados a unos acuerdos de convivencia A repartirse territorios Nos preocupa mucho Que subsista la extorsión Pero más que la extorsión También la imposición de pautas y de conductas Como por ejemplo Señores Y aquí no se me mueve nadie más después de las 6 de la tarde De modo que eso hay que decirlo El gobierno La Defensoría del Pueblo seguirá emitiendo las alertas tempranas En todo el territorio colombiano